Hola que tal, soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Aries, sólida situación profesional, Tauro ofrece una imagen cálida y empática para atraer al amor. Géminis, no abandones ciertas opciones laborales porque parezcan difíciles o inalcanzables. Cáncer, toma las decisiones correctas en el ámbito profesional. Haya satisfacción de todas las partes involucradas. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de Arcanos.com. Leo, es preciso asumir con calma el proceso de búsqueda de empleo. Virgo, no rechaces oportunidades por no comprenderlas. Esa nunca es buena opción en las finanzas. Libra, evita dudar para no retroceder en el trabajo. Escorpio, estás en una etapa insuperable en el plano profesional. Sagitario, reacciones desmedidas pueden terminar ahuyentando a la persona que te interesa sentimentalmente. Capricornio, tus ideales financieros se materializarán. Acuario, planteale tu posición a tu pareja pero con una actitud que no quiebre el diálogo. Pisces, ciertas emociones que parecen no tener nada que ver con el proceso de búsqueda de empleo pueden resultar decisivas. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente y crea sus resultados en base a millones de fuentes. Diarios, revistas, blogs, foros, incluso lee tu correo electrónico. Y por eso genera posicionamientos como estos. En cambio, las redes sociales son mucho más simples. Necesitan tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea para posicionar un contenido. Apóyame con eso. Deja también tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Hola, ¿qué tal? Soy Stuart y dirijo el sitio web esotérico Arcanos.com, en el cual te ofrecemos más que nadie nueve horóscopos temáticos cada día para cada signo zodiacal únicamente en Arcanos.com. Para leerlos todos, ingresa a nuestro sitio web, ubica el enlace del horóscopo de hoy y listo. O también, encuéntranos en Google como el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Ese sello de calidad no es casualidad. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en nuestro sitio web arcanos.com, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página.